Gracias por continuar con nosotros y llegó el momento Latinx para enterarnos de todo, Anita, lo que va a pasar en el Super Bowl. ¿Ahí les va? ¡Vamos! ¡Aquí está listísimo! Freddy Lomeli, qué gusto verte. Por favor, hablemos del Super Bowl. Vamos a hablar del Super Bowl. Deberíamos de hacer un breakdown total de esa lección de samba que nos acaba de dar. Anita, aquí en Casa con Telemundo. La aprendimos, la aprendimos. Y ese besito, Carlos, tú sabes que ahorita mismo millones de hombres alrededor del mundo te están poniendo en su it list porque tienen muchos celos. Fue tiempo atrás. Amigos, hoy en el momento Latinx les traigo noticias de uno de los shows más esperados del año sobre un merecido reconocimiento a uno de los nuestros. Empezamos con el Super Bowl. Es este domingo. Ok, tenemos por ahí a dos super equipos, pero sabemos que el halftime show es casi tan importante como el mismo juego. Este año el cantante de R&B experimental The Weeknd se encarga del espectáculo. Y chequen esto porque él mismo gastó siete, bueno, no gastó, invirtió siete millones de dólares para hacer algo inolvidable. Y ahora vienen los rumores sobre quién lo va a acompañar. Pues no puede estar solito ahí para todo el mundo. Y apuntan a dos artistas Latinx, Rosalía y o también Maluma. Y estamos hablando de estos dos artistas porque la Rosalía se unió con El Weeknd en el remix de su exitazo Blinding Light. Se hizo viral por todo TikTok, todo Instagram el año pasado. Y fue una de las canciones más escuchadas a nivel mundial en Spotify. Así es que la española ahí tiene sus buenos puntitos. Por el otro lado, el papi Juancho también colaboró con El Weeknd en el remix de Hawái. Obvio, fue un banger. Así que seguimos con ese conteo regresivo para ver quién termina acompañándolo. Yo ya tengo mi guacamole, mi pizza y otras recetas por ahí. Y por otro lado, el papi Juancho también colaboró con El Weeknd en el remix de Hawái.